Supe que tú ya prefieres encontrar tu doble opuesto Me dijeron los que saben, no te quieras lo correcto Los segundos corren poco a poco en nuestro tiempo Vaga, es cuestión que ya te pongas a pensar Vuelve a mí, frena tu vuelo Y ya no tocas ni siquiera manos Te vas de lado y vas dejando cosas Y poco a poco tu amor me destrozar Y ya no tocas ni siquiera manos No, 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 no Te vas y no te estremeces Por allá resbala a un lado Me dijeron los que saben Que este haber no es solo nuestro Es cuestión que ya te pongas a pensar Vuelve a mí, frena tu vuelo Y ya no tocas ni siquiera manos No, 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 no Y ya no tocas ni siquiera manos Cosas no, 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 no Cosas no, no, no Cosas no, no, no Cosas no, no, no